Para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada presenta El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Compromiso y servicio ¿Qué tal amigos de Anunciación TV? Muy buenas tardes, como cada miércoles, es un placer poder saludarles, yo soy Eduardo Chiu y hoy se encuentra con nosotros Trofeo a la Vida, Asociación Civil y se encuentra con nosotros Guadalupe Rangel Romero, presidenta de esta AC Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Encantados de que estés aquí para platicarnos qué es lo que está haciendo Trofeo a la Vida pero antes, platícanos cómo surge Trofeo a la Vida Bueno, Trofeo a la Vida surge en el albergue de Plaza del Estudiante, porque los fundadores que fueron José Luis Álvarez y Cuauhtémoc Jiménez bueno, ellos, como muchos ya saben fue un persona en situación de calle entonces ellos, ahí nace Trofeo a la Vida este, yo llego a Trofeo a la Vida porque me caso con Cuauhtémoc ajá nos conocemos cuando él era una persona en situación de calle y bueno, ahí empieza mi mi empiezo a interactuar con con Trofeo este, fallece José Luis, fallece Cuauhtémoc y me quedo al frente de la organización platícame, qué es lo que hace la asociación nosotros rescatamos a niños en situación de calle bueno, en alguna ocasión ya había yo comentado Cuauhtémoc se enfocaba mucho a toda la población en situación de calle en general yo me estoy enfocando más a los niños y en la prevención ¿por qué a los niños? a mi parece muy personal siento que todavía son son más rescatables que nosotros ya como adultos nosotros ya como adultos ya tenemos ya muchos vicios muchas muy difíciles de de modificar no imposibles pero sí muy difíciles entonces me estoy enfocando más en los chicos rescatando a los chicos y los voluntarios que ya tenemos que también son personas en situación de calle que son adultos nos ayudan a ir a los diferentes puntos a rescatar a los niños ¿a qué puntos van a rescatar a los niños? pues bueno es que hay muchísimos aquí en la Ciudad de México ¿solamente en la Ciudad de México o en distintas? también trabajamos Veracruz Puebla, Tlaxcala este y bueno algunos otros pero en menor escala y en la Ciudad de México ¿en qué partes de la Ciudad de México? me imagino que abarcan este muchos sitios pero me gustaría saber nos gustaría saber cuáles son esos sitios donde hay más niños en situación de calle pues mira está Tepito está Tasqueña este está Viaducto que está poblado es donde están los albergues y bueno hay infinidad de de puntos no te los podría mencionar todos está acaban de desalojar la el área donde está ahí en Balderas desalojaron ya había una como una pequeña ciudad perdida dentro del jardín y lo desalojaron también este nosotros tenemos 35 niños que apoyamos en el área de Tepito tenemos un amigo que nos presta su su espacio porque tiene un lugar donde boxean entonces ahí les damos desayuno comida y merienda les damos lo básico que es para que aprendan a leer escribir este suma restas lo básico lo esencial de la educación este pero estamos trabajando bueno o seguimos trabajando en lo que es el nuevo albergue en el nuevo albergue más adelante nos platicarás me gustaría que que nos enfocáramos en cómo es un día para rescatar a estos niños de los que me cuentas en la ciudad híjoles cómo es un día cómo es un día cómo llega Trofeo a la vida cómo es el acercamiento platicanos bueno nosotros ya no tenemos problema por el acercamiento con con las poblaciones porque todos los voluntarios como te repito son personas en situación de calle entonces habla el mismo calor este obviamente no llegamos vestidos de manera sencilla les llevamos algo interactuamos platicamos hablamos de lo que les no sé qué les hace falta pues todo pero digamos que en ese momento no qué te gustaría por qué te gustaría entonces todo ese tipo de cosas tenemos un equipo de psicólogos que nos apoyan entonces buscamos esa digo no tenemos problema nosotros para interactuar hablamos el mismo idioma hablan el mismo idioma y obviamente cuántas personas conforman el equipo de Trofeo a la vida de voluntarios que estuvieron en situación de calle son 25 ellos están en el albergue de Plaza del Estudiante cómo les ha cambiado la vida a estos voluntarios que estuvieron en situación de calle y que ahora pertenecen a Trofeo a la vida bueno pues en todos los aspectos porque ya tienen trabajo porque ya este bueno ya están en el albergue algunos ya rentaron su cuartito pero la mayoría está digamos concentrados ahí en el albergue que es lo más complicado para ustedes en Trofeo a la vida en este en este proceso de tratar de rescatar a los niños en situación de calle pues que accedan a estar con nosotros sí porque es complicado pues yo considero que es complicado porque se hace una costumbre estar en la calle eres libre no tienes obligaciones no tienes responsabilidades no tienes nada eres una persona libre y puedes vivir de lo que te da la calle se tiene el registro de más o menos cuántos niños hay en situación de calle en la Ciudad de México pues según las estadísticas del INEGI son mil trescientos y fracción mil trescientos niños y bueno aparte Trofeo a la vida tiene sinergia con otras instituciones así es y con cuáles pues en Veracruz trabajamos con la fortaleza de Yurquí aquí estamos con Fundación Anam Fundación Cabil este nos apoyamos mucho en Fundación nosotros los jóvenes y ya se me fueron los otros nombres oye bueno y bueno platícanos para Trofeo a la vida qué tan importante es la reinserción de estos niños por qué es importante bueno porque son para empezar porque son niños y porque son el futuro de nuestro país y yo creo que todos tenemos cierta responsabilidad aunque no sean nuestros hijos como tal porque vemos un niño lo vemos en la televisión en YouTube en Face en todos lados que pones un niño bien vestido y todo el mundo se preocupa por él y vemos a un niño en situación de calle y todo el mundo le hace el feo y yo creo que todos no importa la clase social todos son niños y son el futuro no podemos dejarlos atrás todas las poblaciones callejeras ya les nombran las poblaciones olvidadas o los olvidados entonces bueno por qué tienen que ser olvidados claro vamos a ir a un corte me gustaría que al regresar nos platicaras cómo se está trabajando en materia de política pública con esta situación de niños en la calle y obviamente no niños muchísima población que está en la calle amigos de Anunciación TV vamos a ir a una pausa y regresamos a la calle y regresamos a la calle y regresamos a la calle a la calle y regresamos a la calle a la calle a la calle y regresamos a la calle a la calle y regresamos a la calle y regresamos a la calle y regresamos a la calle a la calle y regresamos a la calle y regresamos a la calle y regresamos a la calle a la calle gracias a la calle y regresamos hasta la calle hace. Antes de irnos a corte, hacemos una pregunta al aire. ¿De qué manera se está trabajando en materia de política pública con este sector de la población, con las personas en situación de calle, en este caso niños? Bueno, nosotros estamos haciendo un poco de sinergia con el área de gobernación de asociaciones civiles y tuvimos la oportunidad de presentar algunas propuestas. Ahora están cambiando mucho las leyes en cuanto a las poblaciones en situación de calle y bueno, pues le estamos dando mucho seguimiento, estamos interactuando con las autoridades, pues no sólo para que sea un trabajo de escritorio, sino desde realmente el punto medular de este tema. ¿Cómo cuáles propuestas? Bueno, nosotros en una nueva ley que está saliendo ahora de los constituyentes nos decían que no es posible tomar a los niños o rescatarlos de la calle de manera, digamos, como lo harían con un niño de casa, ¿no? Que lo toma el DIF y se lo lleva. ¿Por qué debe ser de manera voluntaria? Así es y así es como trabajamos. Pero la pregunta es, ¿por qué a un niño que tiene padre, madre, abuelos, tíos, que cualquiera de ellos podría hacerse cargo de ellos, los toman y se los llevan? Y un niño que está en situación de calle, que no tiene comida, que no tiene familia, que no tiene nada, ¿por qué lo dejan en la calle? Porque no tiene esa misma oportunidad de estar en un lugar. Entonces lo que se proponía era eso, que se les diera un sistema de desintoxicación y que ingresaran a algún albergue, algún DIF, algún, no sé, algo, que se les diera un seguimiento real, ¿no? Porque todos queremos llevarles de comer, todos queremos darles un día ropa, un día zapatos, pero el problema sigue ahí. Los hacemos felices un instante, pero ellos siguen ahí, olvidados. Y ahí es donde entra Trofeo a la Vida. Así es. Anel Hernández, platícame, psicóloga de Trofeo a la Vida, platícame cómo es el trabajo con una persona en situación de calle psicológicamente. Es complicado, más porque a ti te ven como alguien externo. Entonces tienes que ganarte la confianza, ¿no? O sea, es acercarse, crear empatía con los niños y poderles ver que, darles a entender que no por estar con nosotros les estamos dando o menospreciando lo que nos sobra, lo que nosotros vemos como esto es lo que te podemos dar. No, que es de calidad, ¿no? Y en esta parte de políticas públicas también es muy importante la parte educativa, ¿no? O sea, de que ellos también reciban a esta educación, porque nosotros podemos seguirlos apoyando tanto psicológicamente, en la parte educativa también, pero pues ellos no lo ven como, es que no estoy en la escuela, no estoy como los mismos niños. Entonces es este choque de ideas para ellos. O sea, sí es muy fuerte el cambio de mentalidad que tenemos que hacer en ellos. Y para ello, ¿qué tipo de alternativas ofrece Trofeo a la Vida? ¿Con qué tipo de programas cuentan? Ah, pues dentro del área de psicología es esta parte de sensibilización, de que ellos no por ser niños en situación de calle, no van a poder alcanzar sus sueños, por ejemplo, ¿no? Sí tienen limitantes, pero para eso hay personas que estamos luchando, para que ellos puedan tener, o menos limitantes, mejor dicho, ¿no? Reducir esas limitantes, poder tener un ingreso o un empleo formal posteriormente, ¿no? Pero que ellos vean que se puede lograr. ¿Algún caso de éxito que nos quieran comentar para nuestros amigos? Bueno, casos de éxito solamente con las personas mayores, que se han reincitado en, bueno, no sé, una vulcanizadora, en el McDonald's, ese tipo de situaciones, ¿no? Si tenemos casos, no te voy a decir que millones, pero son como unas 25 personas, todos varones, porque las chicas somos más amnesias un poquito, este, pero estamos trabajando en ello. ¿Con qué otros programas cuenta la asociación? Pues mira, ahorita vamos, traemos un plan muy ambicioso junto con Anel. Ajá, platícanos de cuál. Tenemos un plan multidisciplinario, porque, bueno, es un trabajo un poquito complicado de explicar en este momento, porque yo siento que es muy bueno, yo siento que es muy bueno. ¿Qué en proceso? Que va enfocado desde lo psicológico, en la escuela, el deporte, las artes, entonces estamos trabajando en ello. Son un plan integral para... Así es. Sí, multidisciplinario totalmente, ¿no? Porque como cualquier niño en común, debe tener complemento tanto educativo como de voluntariado incluso, ¿no? Gracias. Que también hagan acciones sociales y se sensibilicen, pero no en la cuestión de que nada más voy a ayudar, sino porque estás ayudando, ¿qué beneficios tienes tú? ¿Qué es satisfacción? Pero ¿qué tipo de satisfacción tienes? Es tu desarrollo personal, ¿no? Entonces es crear y cambiar su mentalidad. ¿En qué año surge la fundación? 2010. En 2010. Y desde ese entonces, ¿a cuántas personas han beneficiado? Pues yo te diría que como a unas 250. 250 personas desde el 2010. Para ustedes, ¿qué significa haber consolidado este proyecto que inició como un sueño y hoy en día ya es una realidad que busca y que busca seguir trabajando en favor de la población vulnerable? La cuestión de logros. Estos 25 chicos, aunque suenan poco, es una parte muy importante para la organización. Porque realmente ves que hay un grano de arena que está creciendo, que no nada más es de vamos a picar piedra. Es picar piedra e ir moldeando esa piedra, ¿no? ¿Qué delegaciones son las que más, en la Ciudad de México, qué delegaciones son las que más altos índices de personas en situación de calle? Bueno, pues el centro de la ciudad es la, bueno, el Acuautemoc, este, Iztacaco, este, está pesado, Tazqueña, este, híjoles. Iztapalapa también. Iztapalapa, híjoles, no, pues de la Ciudad de México, se me fue el dato, pero son tres, tres, es Cuauhtemoc, Iztacalco, Tlalpan también hay muchísimo, porque la mayoría se concentra como que en el centro histórico. Todos llegan como que, o sea, vienen de diferentes puntos, pero todos se concentran en el centro histórico. Es donde más, este, vas a encontrar gente en situación de calle. Porque ahí, pues, pues tiran muchas cosas, tiran mucha comida, tiran, es donde más buscan. Anel, ¿y cómo, cómo trabajas? Platícanme, platícanos la experiencia, ¿cómo es trabajar con una persona en situación de calle, psicológicamente? ¿Cómo llegas? ¿Cómo haces para que haya una empatía? Primero es acercarse y escucharla. Todas las personas, lo primero que queremos es que nos escuchen. Entonces, me acerco a él, lo escucho, platico y comento que ha vivido, que le ha agradado de estar en la calle. Y así voy encontrando que sí le ha agradado, pero que otras oportunidades puede tener si él se está superando o está aprendiendo otras maneras de vivir. Excelente. Amigos de Anunciación TV, vamos a ir a una pausa. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, recuerden seguir a nuestros amigos de Trofeo La Vida AC, cuáles los datos están apareciendo en pantalla, para que se unan a ellos, para que platiquen con ellos y sean voluntarios, que más adelante, regresando al corte, nos van a platicar acerca del programa de voluntariado que tienen, del nuevo albergue que se está construyendo y de este registro, este producto que están vendiendo para procurar fondos en favor de la institución. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en Anunciación TV y antes de irnos al corte Le preguntamos a Anel Hernández acerca de los programas de voluntariado de la institución Nosotros lo que trabajamos es no solamente el fortalecimiento del voluntariado hacia la comunidad sino también del mismo voluntario Entonces lo que recibimos es ahora sí que chicos anótense en área de la salud, área educativa área social y también en investigación personas que sean estadistas que quieran realizar este impacto para el planteamiento formal de la política pública necesitamos mucho apoyo tanto sociológico como económico de derecho Entonces todas esas características las buscamos en los chicos voluntarios cuando es la parte de acercamiento a los chicos la parte de investigación y la creación de los programas Sin embargo, los voluntarios pueden ser de cualquier edad pueden ser niños pueden ser mamás de casa que quieran acercarse y apoyar a estos chicos O sea, tampoco nos restringimos a un perfil en específico Excelente Guadalupe Nos trajeron un registro Platícanos de este producto que están presentando aquí en Anunciación TV Sí, bueno es Trofeo Pega con Causa Así es Bueno, este producto es Bueno, nació ya hace un año en alguna entrevista que también nos hicieron aquí Bueno, pues ya no lo trajimos pero hoy sí lo trajimos Si lo traemos Bueno, esto surge porque un chico en situación de calle un día me propone y me dice que por qué no seamos resistol y yo le digo pero cómo lo hacemos y me dice es que yo lo sé hacer ¿Qué necesitas? Pues esto, esto, esto y esto y nos dimos a la tarea a procurar lo que se requería y bueno, pues aquí está nuestro bebé que es lo que estamos vendiendo para procurar fondos porque no queremos solo estar pidiendo porque esto genera trabajo para los chicos de la calle tercera edad y madres solteras ¿Y ese dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí vienen los datos el teléfono y el correo ahora que si me quieren marcar directamente a mi celular es 55 39 93 0369 de hecho ahí están apareciendo los datos en pantalla para que la gente se acerque a ustedes por si necesitan ahora que vienen los que viene Navidad para los regalos y todo los Dios de Reyes todo eso para que hagan sus esferas para las manualidades la manualidad que hay por estas fechas que es indispensable contar con resistol trofeo pega con causa bueno y pláticanos del nuevo albergue que más que un nuevo albergue son unas nuevas oficinas Sí, lo que pasa es que contábamos con unas oficinas muy pequeñas y bueno esas nuevas oficinas que están en Tláhuac ya son de 150 metros cuadrados la primera área la segunda área que van a ser los salones y talleres está en construcción o sea vamos a tener 350 metros para para el trabajo de la organización ¿Y eso cómo se va a ver reflejado en el trabajo en la organización a favor? ¿Cómo se verá? Con mayor incidencia en la comunidad tanto de Tláhuac como lo que seguimos ya trabajando anteriormente darle seguimiento y también obviamente involucrarnos con la comunidad de Tláhuac porque aunque no lo parezca pues hay partes que son vulnerables y que no son muy tomadas en cuenta y también para cambiar estas mismas mentalidades y se acerquen ahora sí que a organizaciones y tengan una causa o una labor social Así es Bueno ¿Y esta nueva oficina para cuándo va a estar lista? Bueno la primera parte ya está lista y nosotros consideramos que para mediados de 2017 ya estará lista la segunda parte Y obviamente se nos van a invitar a la inauguración Por supuesto Excelente Ahí vamos a estar Y bueno ¿Qué proyectos vienen? Aparte de la nueva oficina ¿Qué proyectos vienen para Trofeo a la Vida? En lo que queda de este año y el próximo año que ya se acerca Pues este esperamos terminar este proyecto que traemos ¿Verdad? A fin de este año principios de enero Bueno también nos pueden visitar vamos a estar el 3 de diciembre en un evento en Ciudad Universitaria para promover la parte de voluntariado ¿No? Entonces vamos a estar en una en una stand realizando actividades enfocado a una ODS Ajá una ODS ¿Qué vamos a poder encontrar dentro de estas actividades? Cada organización que va a asistir trabaja el tema de voluntariado Entonces vamos a trabajar una ODS cada una de estas organizaciones En nuestro caso no recuerdo cuál va a ser Es Energías Renovables Energías Renovables Nosotros vamos a estar en el tema de las energías renovables Y bueno ¿Dónde va a ser? ¿En la UNAM? En las islas Las islas de la UNAM iban a estar el 3 de diciembre De 10 de la mañana hasta 4 de la tarde ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Pues ahora sí que les voy a dar la primicia que hoy nos llaman porque nos quieren otorgar un premio No les voy a decir cuál porque apenas estamos entrando dentro de la convocatoria de la nominación pero el que ya nos estén mirando desde otros puntos o otras organizaciones más fuertes quiere decir que no lo estamos haciendo tan mal No, excelente y obviamente me imagino y me imagino y obviamente pensamos todo el público que este premio los impulsa a seguir trabajando Así es ¿Y cómo van a seguir trabajando? Pues con más ganas con más ganas nos estamos fortaleciendo en lo tecnológico seguimos estudiando viendo las incidencias involucrándonos pues en el sector gobierno que muchas veces no hay muchas cosas que no nos gustan pero que tenemos que conocer para poder incidir realmente Y fortalecer esa parte de impacto es tener estadísticas para realizar estas políticas públicas que ya se han contemplado y que tenemos que llegar a la meta que se ejecuten estos cambios reales Y obviamente el sector de la población en situación de calle es un tema del cual los gobiernos deben estar atentos a incidir en favor de políticas públicas porque es un tema que va creciendo alarmantemente Bueno pues afortunadamente para este 2017 se contemplan cuatro programas esperemos que nos cumplan y pues vamos a estar atentos a darle seguimiento y que realmente se lleven a cabo excelente pues nosotros en Anunciación TV les damos las gracias por haber estado acá encantados de tenerlos como siempre como siempre que han venido a platicarnos sus primicias y obviamente con dos buenas noticias hoy el hecho del nuevo albergue y resistol pega con causa para que lo puedan adquirir ahora que viene todo el asunto de las manualidades y todas las festividades Sí, para las escuelas Para las escuelas ¿no? Sí, sí Muchísimas gracias Guadalupe Arangel Romero presidenta de Trofeo La Vida C y Anel Hernández psicóloga de la misma institución Recuerdennos por favor sus datos para que la gente se pueda acercar a ustedes Bueno, mi teléfono directo es 5539-930369 Este, el de la oficina es 1114-8652 y bueno, en cualquiera de esos dos números nos pueden localizar Y el 3 de diciembre las islas del UNAM Nos visitan para actividades de voluntariado Si quieren conocer otras instituciones que hacen voluntariado o unirse a nosotros adelante son bienvenidos Gracias Excelente Amigos de Anunciación TV el tiempo se nos ha terminado Trofeo La Vida una gran institución que va de paso a paso poco a poco pero trabajando siempre en favor del sector más vulnerable de esta ciudad y con otras ciudades también de la mano Hasta la próxima Si hay soluciones Aquí en el portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo Institución de asistencia privada El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Participa en Facebook Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter arroba Somos guión bajo guión bajo hermanos y síguenos en Twitter Bienvenidos a Facebook y síguenos en Twitter y síguenos en Twitter y síguenos en Twitter Gracias.